Gracias, nos está acompañando en esta oportunidad Dardo Ocheza, presidente del Instituto de Promoción de Carne Vacuna. Dardo, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Gracias, buen día, ¿cómo estás? Bueno, en principio un bosquejo de las perspectivas de la actividad en la Argentina. ¿Qué visión tienen ustedes, antes de avanzar un poquito más sobre el instituto? Mirá, el negocio como cadena, creo que hoy hay que dividirlo en dos. El negocio ganadero, vos sabés que sufrió una sequía y un desencuentro con las políticas oficiales de más de cinco años, lo que provocó una merma muy importante del stock, de más de 10 millones de cabezas, y eso pone al mercado, o por lo menos al mercado interno, en una ecuación de escasez severa. Ahora la crisis del sector productivo, que está teniendo buenos precios, se traslada a la industria frigorífica. La industria frigorífica, a grandes rasgos tenés que pensar, que veníamos faenando un promedio de 13 millones y medio de cabezas, no estamos faenando 900 mil por mes, o sea que la ecuación va a dar por abajo de 11 millones, con lo cual hay 2 millones y medio de cabezas que alguien no los va a faenar, es trabajo que no se va a hacer, y eso está repercutiendo. Está repercutiendo en un concepto de, hasta hace poco no sé si se instrumentará, de finalización o no de la barata, del tema de los cortes populares, retención a las exportaciones, corte a las exportaciones, o sea, un panorama por lo menos incierto en cuanto a rentabilidad, y las empresas trabajando muy por debajo de su capacidad operativa, lo cual ya ha puesto a muchos operarios en la calle, y hay varias empresas cerradas. Sí, seguro, y con conflictos que a veces continúan. ¿Y el instituto? ¿Qué va a hacer a partir de esto? ¿O qué le depara en todo caso? No, nosotros seguimos trabajando fuertemente, acá hay una cuestión que es real, nosotros tenemos que apuntalar toda la cadena de lo que es producción, lo que es comercialización, y tenemos que de alguna manera ganar nuevos mercados, y defender los que tenemos. Y en eso estamos trabajando, en virtud del tema de producción, estamos trabajando con las jornadas de difusión de tecnología, hemos estado en la última de San Luis, la semana que viene vamos a estar en el Bantoro, después vamos a estar en Reconquista, tenemos el Seminario Victoria el día 25, estamos con una presencia muy activa, con distintas confederaciones y entidades, como la Federación Agraria, con Inagro, con Carvap, con Farer de Entre Ríos, en llevar charlas a los productores para mejorar sus variables productivas, estamos enfrentando en septiembre el Congreso Mundial, y en el orden internacional estamos trabajando codo a codo con Senasa, con Cancillería, para la reapertura de Canadá, para entrar con la cuota de hormonas de Estados Unidos a la Unión Europea, para recuperar Estados Unidos, hemos estado presentes en China, para ver si en el mes de octubre, noviembre, podemos entrar al mercado chino. Todas estas tareas de entrar a mercados nuevos, que conllevan mucho más tiempo de lo que es una administración, un periodo del instituto, o una administración gubernamental, pero que los mercados deben estar abiertos. Y a nivel de negocios, tratando de defender, en muchos casos poniendo la cara, aceptando reclamos y haciendo de amigable componedor en situaciones que a veces nosotros no podemos controlar. Claro. ¿Y se ha perdido con este escenario de retroceder a veces en los compromisos? ¿Se pierde confianza y cómo se la gana después? Mirá, la confianza se pierde y después es muy difícil ganar. La confianza es algo absolutamente subjetivo. ¿Hay confianza o no hay confianza? Vos no tenés el 10% de confianza o el 80% de confianza. Cuando vos vulneraste un negocio, después es muy difícil retomar. Creo que esto es en donde más daño estamos teniendo. En el sentido de decir, bueno, yo te vendí y te tengo que entregar. Después no te puedo decir, no tuve el ROE, me bajaron el container, el container está de morar en el puerto. Es decir, todos son problemas de acá intrínsecos de Argentina que vos no se los podés trasladar al cliente. Bueno, Dardo, gracias por estos comentarios y hasta cada momento. No, gracias a ustedes. Seguimos nosotros ahora con más Infocampo.